hola ávidos seguidores de la noticia cambiante y dinámica desde el epicentro de la actualidad en mundo en evolución noticias soy filósofo 777 su intrépido conductor en este viaje informativo lleno de giros y vueltas así que abróchense los cinturones porque estamos a punto de despegar con noticias en evolución y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que catar se jacta de haber ayudado y de haber convencido a nicolás maduro y a biden para lograr un entendimiento entre ambos y permitir que biden se decidiera por liberar al testaferro de nicolás maduro alex saab el gobierno de catar anunció a vox populi que había actuado de manera exitosa como mediador en el último intercambio de prisioneros entre el régimen socialista de venezuela con los estados unidos que finalizó con la liberación de alex saab el principal lavador de dinero del dictador y criminal nicolás maduro alex saab morán un expresado un empresario colombiano de 51 años con profundos vínculos con el régimen criminal que regenta maduro fue arrestado en el año 2020 por las autoridades policiales en cabo verde después de haber sido acusado en el 2019 de lavar más de 350 millones de dólares para las arcas estatales de venezuela saab quien también es conocido por ser el cerebro financiero de nicolás maduro con un amplio conocimiento en los turbios movimientos financieros del dictador y sabe todo del grave mal uso de los fondos públicos venezolanos para promover la agenda del régimen socialista entre los ejemplos más destacados de esto está el programa clap que distribuye a los venezolanos cajas con alimentos subsidiados de muy baja calidad a menudo dañados la administración de joe biden cumplió su parte liberó alex saab este miércoles maduro liberó a 10 retenidos alex saab fue llevado a san vicente y las granadinas donde fue recibido por jorge rodríguez y de allí traído a venezuela en san vicente y las granadinas biden o el equipo de biden recibe a los 10 arrestados secuestrados por nicolás maduro dentro de los que se encontraba un personaje llamado leonard francis comúnmente conocido como fat leonard quien es el centro de un enorme escándalo de corrupción en la marina de los estados unidos en una declaración dada a la agencia de noticias de catar este jueves catar anunció su papel como mediador en el intercambio de prisioneros el primer ministro catarí el jeque mohamed bin abdurahman aldani en nombre de catar le agradeció al gobierno de los estados unidos y al gobierno de venezuela por haber cooperado para el intercambio de prisioneros para que todo fuese un éxito y por su respuesta a los esfuerzos de mediación cataríes sheikh mohamed también enfatizó que el intercambio de prisioneros es parte de un esfuerzo de mediación más amplio destinado a abordar cuestiones pendientes entre los dos países en otra declaración publicada en ese medio catarí el secretario general del consejo de cooperación del golfo jacén mohamed al boudouawi dijo que el éxito de la mediación de catar entre estados unidos y venezuela es la confirmación de su gran y destacado papel diplomático y de la confianza de la comunidad internacional en él añadiendo el resultado de intercambio de prisioneros entre ambos países que se va a incluir en el historial de éxitos diplomáticos de catar nicolás maduro por su parte recibió a álex saab en el palacio presidencial de miraflores de venezuela este miércoles por la tarde el enorme aparato mediático del régimen socialista brindó una intensa cobertura especial durante todo el día de lo que nicolás maduro celebró y nombró a partir de ese día como el triunfo de la verdad en una transmisión de carácter obligatoria en cadena nacional de aproximadamente 20 minutos a través de todos los canales de televisión y de todas las estaciones de radio nacionales públicas y privadas maduro recibió a saab con un abrazo maduro proclamó el 20 de diciembre como un día bendito e inolvidable en la transmisión nicolás maduro describió a su presunto máximo lavador de dinero como el hombre más valiente y patriótico de venezuela que resistió 1280 días es decir 40 meses en las condiciones más adversas más dolorosas de secuestro con cárceles inmundas con tortura física con tortura psicológica con amenazas y mentiras finalmente declaró y dijo la justicia ha triunfado este es un cuento que sólo nicolás maduro se cree y se inventa hay que hablar de tantas cosas él ha enfrentado las pruebas más duras que un hombre valiente ha sabido llevar adelante dijo nicolás maduro maduro también afirmó sin aportar ningún tipo de pruebas que la liberación de al esa estuvo casi lista durante la administración del expresidente donald trump algo que es totalmente falso pero que todo tuvo que empezar desde cero debido al cambio de administración a joe biden el dictador socialista también dedicó una parte de su discurso a enviarle un mensaje al presidente estadounidense joe biden y le dijo lo siguiente a biden le digo como le he dicho a todos los presidentes y políticos de eeuu aquí está venezuela de pie con su modelo propio independiente soberana colonia de nadie nunca lo seremos somos bolivarianos orgullosos dignos y rebeldes con respeto podemos avanzar a una etapa diferente de las relaciones afirmó nicolás maduro tras el discurso de maduro alex saab dijo que se siente orgulloso de servirle al régimen socialista venezolano al que calificó de ser un gobierno muy humano leal que no abandona y que nunca se rinde la vida es un milagro constante y hoy se ha hecho realidad el milagro de la libertad de la justicia severo alex saab el empresario colombiano continuó calificando a la esposa de nicolás maduro cilia flores a la que tituló ser el ángel de venezuela pensé que allí tú me ibas a olvidar le dijo alex saab a nicolás maduro a lo que el dictador socialista respondió nunca nunca ni en esta vida ni en todas las vidas venideras maduro también agradeció a catar por su papel como mediador en el intercambio de prisioneros con los eeuu este intercambio y el rescate sano vivo y libre ha demostrado que el odio la violencia y la persecución no pudieron escribió nicolás maduro en su cuenta de twitter o en x eeuu también confirmó la participación de catar en una teleconferencia celebrada este miércoles hemos aprovechado la facilitación de catar así como de otros socios para llegar al punto al que hoy hemos llegado dijo un alto funcionario anónimo de la administración de joe biden este alto funcionario anónimo declaró en un momento posterior de la teleconferencia que catar ha sido un socio importante para eeuu en una gran cantidad de corrientes como sin duda habrán visto pero yo diría con respecto al proceso en venezuela durante meses facilitaron conversaciones entre las autoridades de maduro y los funcionarios estadounidenses todas destinadas a despejar el camino para que hayan unas elecciones competitivas en el año 2024 y el regreso de los estadounidenses detenidos injustamente dijo el funcionario han seguido ofreciendo sus buenos oficios cuando se les ha pedido y estamos muy agradecidos por esos esfuerzos dijo el funcionario hablando muy bien de catar razón por la cual catar está muy alegre y se siente muy orgullosa de haber ayudado a nicolás maduro dime qué piensas tú al respecto déjame tu opinión en la caja de comentarios como siempre te digo si tú eres una persona emprendedora visita mi página web autodidactasmillonarios.com allá te espero tengo unas herramientas impresionantes que pueden ayudarte a adquirir dinero te interesa desde tu casa lo puedes hacer aprende con nosotros en autodidactasmillonarios.com suscríbete al canal regálame un like bendiciones hasta la próxima